Y nosotros, buscadores, seguimos ahora mismo, 7 y 41 minutos de la tarde-noche. Seguimos en directo emitiendo para todo el mundo, desde España, a través de Alex Comunica TV, la caja de Pandora y Sabiens en YouTube, a través de Año Cero, Espacio Misterio, Mundo Alternativo, el Bloque Alternativo, Universo Holístico, Ciencia y Misterio y UFO Spain en Facebook. Así que seguimos adelante en este programa en el que siempre os queremos dar herramientas fáciles que podáis emplear en vuestra vida. ¿Por qué? Porque en este programa ya, hace tiempo que lo venimos anunciando, pero yo creo que vosotros, que sois personas despiertas, también os estáis dando cuenta. Se ha creado como una bifurcación. Ahora mismo hay como dos realidades, hay como dos mundos. Yo no puedo escoger estar en el mundo en la realidad del lamento, de la queja, de la enfermedad, del victimismo, ese mundo oscuro, ese hoyo, o puedes escoger estar en un mundo mucho más luminoso, mucho más despierto, mucho más empoderado, mucho más responsable, un mundo sano, un mundo en el que merece la pena estar. Y existen y conviven, son dos realidades que conviven. Pero claro, tú escoges, la lección es tuya. ¿Dónde quieres estar? Bueno, pues si quieres estar en el mundo de la luz, escúchame en esta entrevista que vamos a hacer ahora, Joan Piqué. Él es profesor de Reiki, pero no alguien que se ha formado, por ejemplo, en un curso de Reiki de fin de semana, que se puede hacer en España, en cualquier país de Europa, sino que él se formó en el país originario de esta disciplina filosofía, que es el Reiki, que es Japón. Él aprendió en Japón el Reiki original y se ha dedicado a divulgar las bondades del Reiki, no solo en España, sino por todo el mundo. Y es un placer poder contar con él hoy aquí en Pandora. Joan. Hola. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Te puedo dar la mano, ¿no? Porque como eres profesor de Reiki, a ti no te pasa nada. Bueno, también somos humanos. Somos humanos. Los profesores de Reiki también somos humanos. Pero tú no coges un resfriado. Yo nunca te he visto enfermo. No, en principio, espero que siga así, pero la salud está con nosotros, con los practicantes de Reiki. Porque se dice que esta energía extraña, esta energía infinita, devuelve al cuerpo a su estado original. Así que, en principio, deberíamos de tener salud siempre los practicantes de Reiki. Reiki, a ver, yo ya sé que todos sabéis qué es el Reiki, pero a mí me gusta repasar, sobre todo cuando alguien ha aprendido, el Reiki original, el de verdad, el tradicional, el auténtico. ¿Qué es el Reiki? ¿Esa nació a través de la imposición de manos? Ay, qué buena pregunta. Bueno, es lo que se ha hecho popular, ¿no? La imposición de manos. Pero, en realidad, tengo que decir, lo siento, pero es lo menos importante. La imposición de manos es lo menos importante en el Reiki. Y qué curioso es lo único que ha llegado a Occidente, la imposición de manos. Cuando alguien se apunta a un curso de Reiki, a nivel básico, en Occidente, pues se le enseña eso. Y también, otra cosa que tampoco no tiene nada que ver con el Reiki, que serían los chakras, que viene de la India, si hiciésemos yoga o medicina ayurveda o tantra, pues sí, hablaríamos de los chakras. Pero en Japón hablar de los chakras es algo extraño. Entonces, el Reiki, de entrada, desvelar esa realidad. Es más allá que algo que tiene que ver con la imposición de manos. Podemos decir que en un primer nivel de Reiki, en un nivel básico, lo más importante no es la imposición de manos, sino la meditación. La meditación. Qué importante que es la meditación y qué poco la utilizamos. Yo el primero, que siempre estoy hablando de las bondades de la meditación y medito poquísimo. Mira, me dice mi mujer, la realizadora dice, que tiene razón. Y es cierto, porque yo las veces que he podido hacer meditación, que he incorporado ese hábito en mi vida y lo he seguido, he experimentado una paz, una claridad mental que no tenía. Efectivamente. ¿Es así? No solamente eso, no solamente trae claridad mental, sino también que provoca sincronicidades en la vida cotidiana para que todo nos sea favorable, incluso las relaciones personales, la vocación profesional. Hay muchas cosas que se abren con el hecho de meditar. Muchas cosas que aparentemente uno puede pensar que no tienen nada que ver, pero la realidad es que es así. En el arte de meditar, que aparentemente no estamos haciendo nada, se está haciendo todo. Se está creando una máquina que atrae sucesos favorables en la vida de la persona. Esa máquina que genera realidades, ¿no? Podríamos decir que hoy en día esto es física cuántica, ¿no? Sí, es física cuántica. Entonces, pues sí, efectivamente, crea realidades acorde con esa parte de la personalidad no consciente, que no controla, pero sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que ha venido a hacer a la veidad. Tú, Joan, ¿cómo meditas? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, hay diferentes prácticas de meditación en el Reiki. Entonces, hay una, hay varias que se llaman, una se llama meditación gashu. Meditación gashu sería con la meditación con las manos juntas. Ahí hay varias posiciones y se tiene que visualizar una serie de cosas. Por ejemplo, llevar la atención a la respiración o imaginar el infinito en la palma de las manos. ¿Cómo te puedes imaginar el infinito en la palma de las manos? Pues esa sería una de las claves. Y eso se hace un número de minutos por la mañana y por la noche. Y también se recitan unas poesías. Esas poesías es lo que también te hace viajar en el tiempo. Ahora va a ser 100 años, en el 1922 se descubre todo esto, pronto haremos 100 años de Reiki. Entonces, estamos haciendo un viaje en el tiempo, donde se creó todo esto, y millones, no estamos hablando de miles, millones de personas han hecho esto durante casi ya 100 años. Estamos conectando con ese momento espiritual y es como si fuese una oración o un mantra poderoso. Además de la meditación, esa carga con esa poesía japonesa nos ayuda a vivir una experiencia mística extraña. Experiencia mística extraña. Oye, me he quedado con la parte esa de imaginarse el infinito en la palma de la mano. Voy a hacerlo a partir de mañana esto. Es interesante. Hoy con Joan, obviamente, siempre que vienes Joan, hablamos de Reiki, de sanación, de cómo podemos llevar una vida mucho más feliz, plena, satisfactoria. Entender los secretos, el misterio de la vida, el misterio de la creación, cómo generar nuevas realidades. Hoy vamos a hablar del Reiki en el vientre de la madre de Buda. ¿Qué quiere decir esto? Muy interesante y muy acorde a lo que tú decías al principio. Esos dos mundos, el mundo de la oscuridad o el mundo de la luz. Y quería hablar de este tema porque en los viajes a Japón, que sigo haciendo... Bien. También es otro tema que quería... ¿Se puede viajar a Japón ya? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Este año, por desgracia, se ha tenido que posponer el viaje. Incluso se han pospuesto los Juegos Olímpicos tan esperados. Pero se espera que en la primavera ya esté todo abierto, que Japón abra sus fronteras. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo que... Bueno, no sé, aquí te vienen muchas adivinas. Pero yo lo que pienso que va a pasar es que va a salir la vacuna en breve. Parece ser que es lo que va a pasar. Y se van a tranquilizar. Los políticos se tranquilizarán. Y yo, desde luego, aunque soy antivacunas, voy a ser el primero que se vacune. Porque eso va a ser un condicionante para viajar. Entonces, el grupo está ya casi cerrado. Es un grupo máximo de 15 personas. Y solamente quedan cuatro plazas. Y está previsto que vayamos en agosto. Entonces, el viaje se va a hacer. Y en este viaje vamos a un templo que se llama Kiyomisudera, patrimonio de la humanidad. Se crea en 700 años después de Cristo, alrededor de unos 700 años. Y dentro de ese templo hay diferentes templetes y salas. Y hay una dedicada a la madre de Buda. La madre de Buda llamada Maya. Que cuenta la historia que cuando nace Buda, su madre muere siete días después. Y Buda lo cría su tía. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque en ese templete hay un salón llamado Suigudo, que tú te metes en un túnel oscuro. Te metes en un túnel oscuro y de repente llegas a una sala donde hay un símbolo extraño con un foco de luz. Ese símbolo extraño representa a Buda. Nosotros vamos a esa sala y sentimos la energía de Buda en el vientre materno. Luego sales por otro túnel la salida y vuelves a la luz. ¿Qué simbolismo tiene esto? Bueno, la historia es que tú cuando te metes, estás como recordando cuando estabas en el vientre materno, recordando también Buda a punto de nacer hace miles de años. Y eso es también un momento de volver a nacer. Ese ritual que hacemos, que es una actividad turística también, lo puedes vivir como una actividad turística, que entras y sales sin ningún sentimiento, o lo puedes vivir con un sentimiento espiritual. Si lo vives con ese sentimiento espiritual y tocas ese símbolo, no te quedas indiferente. Esto es como volver a nacer. Es como morir y volver a nacer. Pasar por esa oscuridad, iluminarte, porque Buda, la traducción, entre otras, sería aquel que ha alcanzado la iluminación. Y tú vas a tocar a Buda en el vientre de su madre con toda su fuerza. Y una vez que tú captas esa energía, vuelves a la vida real. Es como un viaje en el tiempo. Se dice que cuando sales de ese túnel oscuro, es un buen momento para rezar, porque tus oraciones son escuchadas. Y todo eso lo podéis experimentar en este viaje a Japón, que se va a hacer en agosto. Ahora estaba recordando también una entrevista que nos concedió hace unas semanas Robert Martínez, astrólogo, y nos dijo eso. Nos dijo que para marzo, que salíamos de esta... Que volvió un poco a la normalidad, volveríamos a poder viajar entre países. Y no solo él, también Vicente Casaña os lo dijo también. También lo dice. Así que los dos se ponen de acuerdo, son dos astrólogos geniales. Así que ese viaje se va a hacer seguro. Me alivia, me alivia. Si queréis más información, ahí tenéis el teléfono de Joan. Si queréis más información, enviáis un mensaje, Whatsapp, lo llamáis, o también podéis entrar en su web, que es joanpique.es. Esto será del 31 de julio al 9 de agosto, y solo quedan cuatro plazas. Así que lo que ya también intuyo que va a pasar, como esto, que afortunadamente los astrólogos apoyan esta teoría que yo tengo, lo que intuyo es que todo el mundo va a querer viajar. De repente, todo el mundo va a ser esto el desmadre por viajar y hacer turismo. Seguro. Recuperar la libertad. Entonces, bueno, a aquellas personas que les haya interesado lo que acabamos de decir, yo no me demoraría mucho, porque si no lo que va a pasar es que no van a venir al viaje. No. Así de claro. Y esto es una de las actividades que hacemos, pero es que hay muchas. O sea, es un viaje iniciático, no son unas vacaciones. Viaje iniciático quiere decir que cada día hacemos una actividad relacionada con la espiritualidad y hacemos como un peregrinaje por diferentes templos que tienen que ver con Mikao Sui, el creador de Reiki. Y en ese viaje, ¿se aprenderá también Reiki de alguna manera? ¿O es más un viaje para descubrir lugares de poder, sagrados? ¿O también se experimentará con el Reiki en ese viaje? Aquellas personas que quieran aprender Reiki, no solamente aprenderán un Reiki a nivel básico, sino a nivel avanzado. Esto quiere decir una palabra que los japoneses definen como Okuden. Okuden. Y también es la transmisión avanzada que se hace boca-oreja, el susurro, el secreto se hace por boca-oreja. Y no solamente van a recibir esta transmisión, sino que la van a recibir en templos que tienen que ver con el Reiki. Y bueno, de todos modos, si queréis aprender Reiki, no tenéis por qué esperar a hacer el viaje a Japón. No. Nos podéis poner en contacto con Joan, que tiene una escuela fantástica de Reiki aquí en Cataluña, aunque también lo hace online, no tiene que ser presencial. Bueno, hay algunas... ¿Cómo lo haces? Hay algunas cosas que se pueden hacer online, hay algunos cursos que sí que se pueden hacer online, pero hay otros que no. Por tradición, hay otros que solamente se hacen de forma presencial. Entonces, el 12 y 13 de diciembre haré uno presencial. Aquellas personas que no pueden venir porque a veces son de fuera de España, pues sí hay algunas líneas o algunos sistemas que se pueden hacer online en directo. Qué bien. Bueno, ahí tenéis toda la información si queréis contactar con Joan. Ahora, Joan, a mí me gustaría también hablar contigo de... Antes de digamos, ¿no? La ansiedad lo digo porque es un tema que en el chat me lo están preguntando muchísimo. Desde el Reiki, ¿cómo podemos, por ejemplo, frenar un ataque de ansiedad? ¿Cómo nos puede ayudar el Reiki a tranquilizarnos en un momento en el que la cabeza va tan rápida que no puedes ni pensar lo rápida que va? Bueno, si pensamos en que el Reiki es una energía y nosotros somos energía, digamos que cuando hacemos Reiki ahí hay un choque. La energía originaria con una energía que está en desequilibrio. Al final, la energía originaria prevalece y devuelve el cuerpo a su estado original. Entonces, si estamos hablando de ansiedad, que es un estado energético en desequilibrio, el Reiki es muy eficaz. Es como, por ejemplo, el insomnio o la tristeza o la preocupación. Entonces, a través de la imposición de manos se tocan puntos específicos que se enseñan en un curso. Entonces, tocando y estimulando esos puntos en el cuerpo, quien sepa medicina china o quien le suene en los meridianos o los chakras también, que es un buen referente, se estimulan puntos, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, que tienen que ver con la ansiedad. Cada problema tiene unas posiciones determinadas. Eso se estudia en un curso y cualquier persona que aprenda a un nivel básico, por ejemplo, el que estamos hablando, el Shodden, que haremos en diciembre, ya puede aplicarse a sí mismo el Reiki y bajar el nivel de ansiedad o directamente hacer que desaparezca. ¿Nos podrías dar alguna recomendación ahora? ¿Alguna recomendación? Para bajar la ansiedad o el nivel de nerviosismo o el miedo que pueda haber. Por un lado, el Reiki funciona, pero lo que voy a recomendar ahora es algo muy básico. A veces el problema está, como dijo aquel, que tu alimento sea tu medicina. El problema en esta sociedad occidentalizada es que, por ejemplo, yo siempre hago una entrevista, cuando viene la gente a hacerse consulta, y en esa entrevista miro los hábitos de vida. Entonces, en esos hábitos de vida, es el consejo que voy a dar ahora, habría que ver, esta persona, si toma mucho café, estimulantes, porque a veces la gente me dice no, no tomo café, pero tomo té. Entonces, la teína o la cafeína, en altas dosis, puede provocar esa ansiedad. Entonces, como antídoto, si te están preguntando mucho por la ansiedad, normalmente es gente que cumple con la etiqueta de que toman muchísimo café. No mucho, muchísimo. Entonces, eso también hay gente que tiene mayor o menor tolerancia a la cafeína. Hay gente que toma café, café con leche, se van a dormir y no tienen problema. Yo me tomo un café con leche y estoy despierto cuatro días. Entonces, cada persona es un mundo. Entonces, habría que ver esto, esta gente que dice que tiene ansiedad, por ejemplo, si cumplen con ese perfil, con el tema del café. Ese sería un consejo así general que puedo dar. No toméis tanto café. No toméis tanto café. Y también mirar, por ejemplo, el tema de los ordenadores o el teléfono móvil. La contaminación electromagnética, las ondas que transmiten, ahora que viene 5G, la onda va a ser más fuerte. Entonces, hay gente sensible, como por ejemplo a mí, también tengo ese problema, que si antes de irme a dormir estoy con el teléfono puesto, luego no duermo. Entonces, eso también puede provocar ansiedad y nerviosismo. Un mal uso de las nuevas tecnologías por la contaminación electromagnética específicamente. Yo lo he comprado a veces, porque yo soy de los que tienen el mal hábito de irme a dormir con el móvil y me lo pongo en la mesita de noche, ahí al lado. Y a veces me cuesta dormir y ¿qué es lo que hago? Quito la wifi. Al quitar la wifi, dejarlo en modo avión, me duro en cinco minutos. Comprobadlo, ¿eh? Si tenéis problemas para dormir, posiblemente sea la radiación que emite tu teléfono móvil, que no te deja dormir, que activa lo que sea, no te deja dormir. Y ahora con la 5G, aún esa radiación la notaremos mucho más. Pero por eso es tan práctico, es tan útil saber Reiki, porque todos tenemos la capacidad de autosanarnos. Esto es importante decirlo. La autosanación, la autoregeneración energética. Es decir, no solo se aprende a Reiki para poder sanar a otras personas, sino también para sanarse uno mismo en un momento determinado. Yo, por ejemplo, ahora a Joan le voy a pedir, le digo, esto no estaba preparado ni mucho menos, pero ya que tengo a Joan aquí, pues me voy a aprovechar de él. Y como estamos en directo, no podrá decir que no. ¿Te hago una sesión de Reiki? Sí. Y te diré por qué. No sé qué me pasa, que tengo un dolor aquí, que no se me va. Vaya. Aquí, y no se me va. Llevo ya desde las 3 de la tarde así. ¿Te hago una sesión? Hazme una sesión. Venga, me levanto y te la hago. Joan se levanta, el cameraman, operadores, estad atentos. Perfecto. Sí, Joan, cuando quieras. ¿Puedo levantarme? Muy bien. Pues, ¿cómo sería una sesión de Reiki? Es tan fácil como preguntarle a la persona qué problema tiene. Alex me lo ha puesto fácil porque me ha dicho, me duele aquí. Aquí. En el caso de que no estemos iniciados, esto no deberíamos de hacerlo, porque es peligroso. Aquella persona que no esté iniciada en Reiki no está canalizando esa energía del universo y está dando su propia energía. Si yo doy mi propia energía, a él le va a ir muy bien porque quizás le quite el dolor, pero a mí me va a dejar sin energía y puede haber una transferencia. Del dolor. Del dolor. Yo podría coger el dolor de la otra persona en el caso de que no esté cualificado para hacerlo. ¿Qué es lo que me cualifica? Haberme formado. Si me he formado, Reiki es un sistema seguro. La media de edad de los practicantes de Reiki en Japón está entre los 80 y 100 años con calidad de vida. Ahora, conocemos a algunos sanadores de otros sistemas que han muerto jóvenes, también aquí en Occidente. Entonces, Reiki es un sistema seguro. Pero, recordad, esto hay que estar iniciado. Yo, como estoy iniciado, no corro peligro, gracias a Dios. Bueno, entonces... Muy bien. El problema está en un lado. Estaría aquí. Pues, hay que hacer el otro lado también. ¿Cómo sería? Tocando. El Reiki japonés siempre se toca. No tengo que pensar en nada. Solamente observo la energía de mis manos y noto como un hormigueo en las manos. En realidad, no debería de sentir nada. Si noto ese hormigueo, es porque está pasando algo. Su energía se está equilibrando y yo noto ese hormigueo en mi mano. Podría ser un pinchazo, podría tener dolor, se me podrían calentar. En este caso, siento hormigueo. Además, siento hormigueo en la mano izquierda, que es la que él ha dicho que tiene el dolor. Esto puede ser rápido. En una cuestión de 5 minutos o menos de 5 minutos, el hormigueo puede desaparecer y su molestia podría haber bajado o incluso desaparecido. Es algo puntual, lo tiene solo desde este mediodía, así que perfectamente podría pasar esto. En el caso que sea algo que hace más tiempo que tiene, podría estar hasta una hora, hasta que bajara la sensación. Imaginemos que Alex ha comentado que hace un mes que tiene ese dolor. Entonces, necesitaría seguramente más tiempo. Como es un dolor muy nuevo, en principio debería de bajar rápidamente, ya que no hay ningún problema de salud. simplemente es una molestia que tiene que ha surgido desde hace unas horas. El hormigueo ha subido la intensidad y siempre se trata del otro lado también. Cuando hay dos lados, se trata del contrario también. Por ejemplo, si me hubiera dicho el corazón, corazón solo hay uno, hígado solo hay uno, bazo, estómago, páncreas, solo hay uno. Pero sienes hay dos. Quizá tiene algo que ver el pinganillo que lleva en el oído izquierdo, que es nuevo. Esto también va por antena. Hablábamos de la contaminación electromagnética. Quizás Alex trabaja mucho y está continuamente irradiado. Así que sería bueno que Alex aprendiera Reiki y él mismo se diera todas las noches cuando se metiera en la cámara, en las sienes y en los oídos, que es lo que más sufre. La intensidad ha bajado. Yo en mis manos ahora ha habido como un pico y luego ha habido un descenso. No he proyectado ni he visualizado nada. Alex, ¿ha bajado la intensidad del dolor? Sí. Antes del 1 al 10, imagínate que el 10 era un máximo dolor. ¿En qué punto estaba antes? Estaba en un 7. ¿Y ahora? Pues ahora ha bajado un 3. O sea, tengo una pequeña molestia, pero no es lo de antes. ¿Del 7 al 3? Sí. Sí. Ha bajado mucho. Ahora es molestia, pequeña molestia. Del 7 al 3. Quizás llevo 5 minutos. Imagínate si llevo una hora. Posiblemente esa molestia desaparezca. Lo vamos a dejar aquí porque si no le voy a quitar todo el tiempo a Alex en su programa. Muchas gracias, Joan. Oye, qué bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo que he dicho es real. He notado esa subida y ese descenso. Y bueno, la prueba está que Alex ha bajado del 7 al 3. Pues mira que llevo desde las 3. Que no se va, ¿sabes? Aquellos dolores que tampoco es que sea un dolor que no te deje trabajar, pero... Que está ahí. Molesta. Molesto, molesto, molesto. Y prácticamente se me ha ido. Mequilla molestia, pero se me ha ido. Si es que el Reiki... Funciona. El Reiki funciona. La cuestión es, ¿es muy difícil aprender el Reiki? ¿Se tarda mucho? ¿Cómo es una enseñanza de Reiki? Es muy sencillo. Por ejemplo, el curso que vamos a hacer el 12 y el 13 de diciembre estamos hablando de un día y medio. Un día y medio. Un día y medio. Es un nivel básico. Con un día y medio cualquier persona ya puede aprender para hacerse a sí misma o para hacer a sus seres queridos. Entonces, en ese contenido se enseña meditación, imposición de manos, masaje, trabajo con simbología, poesía... Hay tres iniciaciones. También la iniciación es ese ritual, esa ceremonia que te conecta con esa energía ancestral, con esa energía del infinito. Es lo que hace que tú no des tu energía, sino que además cuando tú das Reiki, tú también recibes. O sea, el hecho de que yo ahora te he dado Reiki a ti, no solamente no me deja cansado, sino que además yo también he recibido. O sea, es bueno para ti y bueno para mí. Pero porque tú ya tienes... Claro, tú lo sabes, para cualquier persona. Para cualquier persona que esté iniciada en Reiki. Claro, que esté iniciada. Porque eso no le puede traspasar el dolor a esa persona, ¿no? Es decir, puede tener problemas una persona que se dedica a la sanación si no ha tenido una iniciación al Reiki. Efectivamente. Fíjate lo que dicen por aquí. Chris Ketch dice, Alex, pregunta por qué me han vibrado las manos a mí también. O sea, justo cuando tú decías que te vibraba la mano, a ella también le ha vibrado. ¿Eso es posible? Es posible porque ha habido una conexión. Entre nosotros ha habido una conexión y esta persona es sensible a lo que estábamos haciendo nosotros. Estaba muy conectada con nosotros, así que es posible porque lo que ha pasado es real y ella lo ha sentido. Joan, en los años que tú llevas en el Reiki, que son unos cuantos, por lo que lo veáis así de joven y lozano, fresco y lozano, ¿cuántos años llevas con el Reiki? Bueno, pues ahora, en marzo hizo 13 años como escuela de Reiki, pero antes ya hacía terapias, entonces pongamos unos 15 años. 15 años. En estos 15 años, ¿qué casos has tratado donde el Reiki haya sido decisivo? Voy a hacer mejor la pregunta. ¿Qué enfermedades o patologías has ayudado a sanar con el Reiki? Bueno, es una pregunta delicada. Lo sé. Es una pregunta delicada. Por eso contesta hasta donde puedas llegar. Voy a ser discreto en mi respuesta, pero si digo que el Reiki ayuda a devolver el cuerpo a su estado original, si digo que el Reiki lleva casi ahora 100 años de práctica en el mundo, que han habido muchos otros sistemas que han nacido, han dicho que eran mejor que el Reiki, pero tal como han nacido han muerto. Y en cambio el Reiki sigue, sigue. Incluso ha habido, por ejemplo, el hospital Gregorio Marañón, creo, de Madrid, personal sanitario y médicos, enfermeras, han aprendido Reiki. Entonces, si estoy diciendo esto, la gente ya puede intuir que ante cualquier problema Reiki ayuda a tener calidad de vida y ayuda en esos procesos de enfermedad. Por supuesto, no podemos decir que Reiki sustituya al médico. No lo podemos decir. Pero sí que acompañan esos procesos y además con resultados podríamos decir de cara a los escépticos milagrosos. Pero no son resultados milagrosos, son resultados frutos de un trabajo. Entonces, si se hace un trabajo correcto, el resultado en principio es bueno. Y fruto de la complementariedad. Aquí siempre lo decimos en este programa, no se trata de excluir una u otra medicina. Si se complementan, el éxito que es la curación, en sanación del paciente, está prácticamente garantizado. Es así. Esa es mi opinión también. Se trata de cogernos todos de la mano y no excluir. Cada uno en su sector tiene su sabiduría. Entonces, todos unidos podemos hacer que el cuerpo gane la batalla ante la enfermedad. ¿Se puede practicar Reiki a distancia? Desde luego. Desde luego se puede practicar y además hoy en día ya hay pruebas científicas que lo demuestran. Hay un señor ruso, a mí me ofrecieron ir a Rusia a que me testara este científico. Entonces, este científico testa mediante barómetros informáticos, entre otras cosas, el Reiki a distancia. Entonces, incluso demostró, parece ser que este científico llevaba hace unos años, más de 20 años, ahora habrán pasado 30 desde que me lo propusieron, pues llevaba más de 20 años testando sanadores de todo el mundo. Entonces, había algo curioso que en sus testeos me comentaban que el Reiki a distancia a veces en la máquina, en los gráficos, daba un resultado más óptimo que el Reiki presencial. Entonces, el Reiki a distancia funciona y muy bien. Eso me lo tendrás que demostrar. Yo encantado, encantado. ¿Cómo podríamos ahora hacer una demostración de cómo funciona el Reiki a distancia por alguien que esté en casa? ¿Con alguien que esté en casa? Ahora viendo el programa. Podría ser, podría ser. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, necesitaría, lo que pasa que por el tema de la confidencialidad de datos, quizá no es, es privado, se puede hacer de manera privada que alguien nos dé su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y la localidad? Sí, sí se puede. Pues que de forma privada nos lo dé, yo me lo apunto en el papel y le haré una demostración para ver si siente lo que estoy haciendo. Hombre, sería ideal esa chica, la chica sensible que ha notado cuando temblaba la mano. Chris, ¿quieres participar de esta experiencia? Con Juan, recibir Reiki a distancia, dime algo, entonces, ¿qué datos necesitas? Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y localidad. Necesitarás algo para apuntar, supongo. Un bolígrafo. Si podrías traer algo para apuntar, a ver en producción, algún bolígrafo o algo que tengamos por ahí para poder apuntar. Y a ti también te podría hacer una demostración, por ejemplo, tú ahí y yo aquí. Sí, pues venga. ¿No te estoy tocando? No. ¿Qué podemos hacer? Nada, pues tú te pones así, te pones así y yo no te estoy tocando, pero yo estoy haciendo aquí unas cosas extrañas. Se dicen que son fórmulas mágicas del cielo. Yo ahora te estoy viendo, pero imagínate que yo estoy en mi casa y tú en tu casa. Aunque no te vea, podrías sentir lo que quizás ahora notes. A ver, cierra los ojos un momento. calor en los ojos ahora. Ahora ese calor se transforma en un hormigueo que baja por la nariz hasta la boca y en general ¿sientes alguna sensación? Sensación de paz, de paz. Muy bien. De armonía. ¿Puedes abrir los ojos? Así funciona. Y esto lo hace Joan conmigo que está a un metro respetando... Pero si hay 50 kilómetros también funciona. Vamos a comprobarlo con Cris. Cris, ¿estás por ahí? Si no, pues lo haremos con otra persona. Sí, otra persona. Ah, mira, Cris, sí. Mira. ¿El bolígrafo? El bolígrafo... Sí, podemos tener un bolígrafo a Joan para que apunte. Y si no, también lo tienes aquí en el chat. En el chat lo tienes también. Mira, aquí tienes Cris, María Cristina, tienes aquí apuntado. A ver. Ahí tienes. María Cristina Fuentes López. ¿Y la localidad? La localidad es México. México. Muy bien. Ah, espero ir con México con nuestra amiga Luz Arnao que no hemos podido ir este año. A ver, a ver. Espero próximo año en la primavera que podamos ir. Bien, pues nada, yo imagino entre mis manos que tengo de México. Imagino aquí. Imagino que tengo aquí a esta chica o mujer. Y te digo, María Cristina, que por un momento cierres los ojos a ver si de nuevo sientes ese hormigueo que yo estoy notando entre mis manos. Bueno, hasta ahora ha habido como una intensidad que luego nos dirá ella si la ha sentido. y ahora esa intensidad va bajando. ¿Qué puede ser esa intensidad? Bueno, pues esa intensidad en teoría no debería de estar. Y si está es porque quizá había estrés o quizá había alguna emoción intensa que está bajando la intensidad. Yo he puesto un símbolo que se llaman fórmulas del cielo. En Japón se traducirían como fórmulas del cielo y con esas fórmulas del cielo se puede viajar en el tiempo. Y yo he viajado a México ahora y me he encontrado con María. Y ya. Por ejemplo, hemos hecho una pequeña demostración. A ver, María. María Cristina. Cuéntanos. Cris, a ver qué nos dices. ¿Qué has sentido? Bueno, mientras ahora lo apunta porque hay un pequeño desfase de tiempo. A lo mejor hay gente que se piensa que esto lo hemos preparado, Alex. Aquí no se prepara nada. Pero a mí Alex no me había dicho nada. Yo venía aquí para hablar de historia, de la terraza de madera del Kiyomishudera, de Higashima, que es el distrito que se atraviesa antes de llegar al Kiyomishudera y Alex me ha pillado aquí por sorpresa. Pero vamos. La vida es así. Me parece bien. La vida te trae sorpresas y sorpresas te da la vida. El cambio prevalece. Siempre. Y hay que estar preparado al cambio y adaptarse. Así de claro. Y yo he encantado, me ha gustado. Y a mí también me encanta que juegues con nosotros porque a mí lo que me gusta es eso, que juguéis con nosotros, que vengáis aquí, que hagáis demostraciones, que veáis cómo funciona, que demostréis que la energía sanadora existe, que se puede transmitir a distancia. Y mientras Chris nos cuenta su experiencia, qué es lo que ha sentido, a mí me gustaría recordaros que Joan Piqué es un profesional, un excelente profesional, profesor de Reiki, formado en el Reiki original en el mismo Japón, que hace ya 13 años que fundó su escuela, la escuela de Reiki de Joan Piqué y que además, bueno, lleva 15 años realmente en esta disciplina, aprendiendo, profundizando cada vez más. Y os puedo enseñar, os puedo enseñar cómo funciona el Reiki. Aquellos que tengáis la suerte de estar en Barcelona o cerca de Barcelona o que os podáis desplazar, el 12 y 13 de diciembre, en un día y medio, aprenderéis los fundamentos del Reiki para hacer sanación y autosanación. en un día y medio. En un día y medio. Intensivo. Claro, esto lo puede hacer Joan, porque Joan tiene un conocimiento profundo del Reiki. Entonces, en un día y medio se puede concentrar todas las clases, todas las enseñanzas que necesitáis para manejar el Reiki, para sanar y autosanaros. Si queréis más información, reservad una plaza, recordad que el aforo es limitado, por lo tanto, cuanto antes llaméis mejor. el 652-52-23-48, 652-52-23-48. También podéis entrar en joanpiqué.es y ahí encontraréis más información. También tenéis cursos que podéis hacer online o, si lo preferís, también una consulta en la sesión privada con Joan para que comprobéis los efectos sanadores del Reiki para cualquier problema que tengáis, porque el Reiki lo puede tratar prácticamente todo, y os lo digo por experiencia propia y el dolor que ya se ha ido del todo. O sea, no tengo ni molestia. Se ha ido del todo. Ya, ni molestia. Gracias, Joan. Qué crack. Gracias. Pues ahí tenéis el contacto de Joan. Cualquier cosa que necesitéis, habláis con él. Cris, que no me dice nada. ¿Qué te pasa, Cris? Quizás se ha quedado ahí en paz, se ha quedado en paz y ya, tampoco te vamos a sacar de esa paz. Fíjate lo que dice Ana Vega. Alex, propone a Joan hacer Reiki colectivo en los próximos días para que la unión haga la fuerza ante todo lo que estamos viviendo. Intranquilidad, miedo. Hace muchos días que me llega. Reiki colectivo, como una meditación colectiva. Bueno, eso se ha hecho. En estos tiempos del COVID, de confinamiento, todos los practicantes de Reiki hicieron una propuesta. Nos uníamos todos los días para hacer Reiki para que mejorara la situación. No fui el único. Muchas otras escuelas y muchas otras líneas tomaron la misma iniciativa de que todos nos uniéramos para hacer fuerza y devolver al mundo a la normalidad. Entonces, eso es algo que se ha hecho y de vez en cuando lo hacemos. Hago encuentros de Reiki una vez al mes, abiertos a todos los practicantes de Reiki y ahí unimos fuerzas y hacemos Reiki a distancia para el planeta. Pregunta de Rubi Cuenca dice, escuché que los símbolos del Reiki al ser usados por muchas personas pueden llevar diversas intenciones que no siempre son buenas para todos. Eso es cierto. Ay, Alex, me gustaría hacer tantos programas contigo. Entre ellos, uno de los símbolos, el origen de los símbolos de Reiki. Es algo terrible, de verdad, las barbaridades que se han dicho de los símbolos de Reiki en negativo. Los símbolos de Reiki siempre son positivos. Aquella persona que habla mal de los símbolos de Reiki es porque no conoce el origen de los mismos símbolos. Es imposible hablar mal de los símbolos de Reiki. Como, por ejemplo, imagínate que yo ahora me pongo aquí a hablar que yo no soy religioso, pero ¿tú crees que puede hacerte daño Jesús, por ejemplo? Si existiera Jesús o la energía de Jesús, ¿tú crees que Jesús te querría hacer daño? ¿O si existiese Dios te querría hacer daño? ¿O si existiese Buda que hemos hablado de Buda? ¿Tú crees que Buda te querría hacer algún daño? Pues eso es lo mismo. Los símbolos de Reiki la gente no lo sabe, pero tienen orígenes religiosos, orígenes religiosos que nos llevan a la parte más alta, la parte más amorosa y compasiva de diferentes religiones antiguas del Japón ancestral. Estamos hablando, por ejemplo, de Senju Kanon, la diosa de la compasión de los mil brazos. ¿Tú crees que la diosa de la compasión de los mil brazos te querría hacer algún daño? Así que, como la respuesta es no, la gente puede estar tranquila y usar los símbolos con total tranquilidad y confianza que no les van a hacer ningún daño. Los símbolos de Reiki no hacen daño. Lo que hace daño es la gente que no sabe y habla mal de Reiki. Es imposible conocer Reiki y hablar mal de Reiki. Quien lo hace es porque hay algo que quizás no ha entendido. Eso es cierto. Es decir, el Reiki se creó para el bien, para la sanación y no vale eso de decir no, claro, pero es energía, entonces depende de cómo la utilices puede ser para el bien o para el mal, porque es una energía es la fuente, es que es la fuente de la creación realmente, es la fuente universal y ahí no puede haber nada malo. Vamos a ver porque Cris dice... Es la que le he hecho Reiki. Sí. Bueno, dice que ha contestado, ha puesto la respuesta pero yo Cris no la veo, entonces no sé. Dice, sí, ya contesté arriba. Digo, pues no, Cris no... Aquí está, sí. A ver, mira, aquí cuenta. En las manos sentí energía como de imanes grandes. En el tercer ojo también. El cansancio de la espalda se fue y algo me tocó la nuca. Es lo que dice María Cristina. Bueno, fantástico, fantástico. Algo le tocó la nuca. Bueno, eso sí es cierto que hay mucha gente que dice que siente cómo le tocan. Eso los japoneses le llaman fenómenos espirituales extraños. No quieren profundizar mucho en estos temas los japoneses pero lo importante yo creo más que le hayan tocado que si le han tocado a alguien siempre ha sido para ayudar es que el dolor se ha ido. Tenía dolor de espalda y qué cosa más curiosa yo notaba como un hormigueo muy fuerte y de repente ese hormigueo se ha ido. Yo creo que he estado menos de tres minutos la demostración se supone que debería de ser veinte minutos media hora una hora. He estado tres minutos yo he notado de verdad prometo doy mi palabra que he notado ese hormigueo en mis manos y de repente ha desaparecido. qué cosa más curiosa que ella dice que tenía dolor de espalda y ya no lo tiene y está en México nosotros estamos en Barcelona fíjate más rápido que internet esto no estaba preparado esto ya más rápido que el 5G imagínate más rápido que la luz que la luz está preocupada por si algo le tocó la nuca bueno que no se preocupe porque collejas a distancia no se pueden hacer no no eso es importante Joan te agradezco muchísimo que hayas estado aquí bueno gracias que te hayas prestado a hacer estas demostraciones que no estaban preparadas para nada pero como Joan es alguien que lleva el Reiki con él lo lleva incorporado pues no le cuesta nada y ya está y se adapta a todo ha sido divertido y hemos demostrado que Reiki funciona así que mejor no podía ser el programa de hoy y ya estás por quitarme el dolor de cabeza oye genial eso y ya está